de noviembre a San Juan de Dios nos vamos y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquira porque más con tu bondad milagrosa Virgen de Dios VTV sigue en este especial, esta celebración del 18 de noviembre en honor a nuestra Virgen del Rosario de Chiquinquira mi querida Gaudíela Así es, pero nuestra celebración comenzó con la música excelsa y divina de uno de los representantes musicales de Venezuela más espectaculares, más queridos y amigos de la casa Y además abrazadísimo por el mundo entero Está con nosotros, con nosotros Oscar Barrajo Oscar, bienvenido, vale Mira, pero yo tengo que preguntar antes porque la gente va a preguntar ¿Por qué tú estás descansado hoy, 18 de noviembre? Chico, ¿por qué? Antes de que me cuentes algo más No, 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 no 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 No, 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 no ¿Eso es tan bello? Te lo conseguiste Hacer unos zapatos buenos así, chicos Pinché para acá Echa tus cuentos como es que siempre No, no, yo siempre estoy tocando Así es, así es Más que todo, yo pienso que cuando estoy en el escenario es como mi casa Yo ando descalzo en mi casa siempre desde muy niño tocó Yo tocaba siempre en mi mamá Se lo puedo preguntar en interiores en el calor de Maracaibo. Bueno, comence calor allá, me imagino. Sí, yo tocaba siempre en mi casa descalzo, yo todavía toco en mi casa descalzo todo el tiempo, y es una costumbre, y eso me conecta mucho, estar bien, estar feliz, estar como en casas, soplando y entregándolo todo a la gente. Oscar, ¿cómo has vivido tú la pasión o la devoción por la virtud? Bueno, tú sabes que Maracaibo, nosotros nos criamos con esto, es una tradición que es casi imposible de romper. Nosotros, por ejemplo, yo tuve la dicha estar hace muy poquita en lo que es la bajada de la Virgen, que es cuando se sacan a la Virgen, y ese día estaba ahí en la plazoleta de la Basílica donde las asesoritas, yo y yo, están los chiquinquireños, estaban ahí tocando, que es el grupo que se formó hace unos cuantos años con alguno de los representantes más, es como un dream team de la gaita, donde todo el mundo, todo el mundo colabora, todo el mundo toca, y estar ahí es siempre especial. A mí me parece increíble cuando tú estás ahí y ves de pronto una niñita que está encima de los hombres del papá, y ya ha sido ocho años y ya se sabe todas las gaitas, porque la música tiene que ver mucho con la devoción a la Virgen, la cantidad de música increíble que se ha compuesto a la Virgen, que es una gran inspiración, y por supuesto como Zuliano, te digo, lo he vivido, y estar ahí en ese momento es algo mágico, que solamente es algo como si te... no entiendes por qué se te pone toda la piel de gallina, por ejemplo. Y llora, es una cosa emocionante, muy emocionante. Pero precisamente eso, Oscar, es que es impresionante que no pasa solamente en el Zule, no pasa solamente en Venezuela, son muchos los venezolanos que están en otros países ahora, y nos damos cuenta que sus hijos también están cantando las gaitas, que también están aprendiendo nuestra música, que están conectados con toda la tradición de Venezuela. Bueno, la música sigue siendo un camino súper importante para la identidad de los países, tiene que ver con su música, y en el caso de Venezuela, no es la gaita del Zule, sino es la gaita de Venezuela. En algún momento eso fue algo que fue algo de nosotros y se fue expandiendo, y como le estaba contando a Gaby, eso lo hace unos 40 años, comenzó la invasión real de los años 70 y adelante de la gaita a la capital y de ahí a toda Venezuela. Entonces, algo que la gente ama. Pero, Oscar, yo sé que vas a estar muy feliz y todos los que están aquí conectados en la señal de EBTB, porque en este momento tenemos la imagen... La universidad. La imagen de la basílica donde está precisamente ocurriendo la misa, y en este momento está ocurriendo, está empezando en la ciudad de Maracaibo. Lectura del libro de profeta Isaías, y está, bueno, obviamente en este momento tan crucial y tan importante para la tradición del Zulia. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre. Maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz. Palabra de Dios. Pues, por supuesto, estaremos conectados con la señal para que ustedes puedan seguir disfrutando imágenes en vivo a través de nuestra casa EBTB. La cantidad de gente, la belleza de la basílica, las flores, estamos viendo ahora precisamente todos los adornos que tenían alrededor del retablo, y es espectacular. Y estar allí, creo que realmente el que nunca haya ido a lo que es la feria, todo es algo muy especial. Yo le recomiendo a cualquier venezolano o a cualquier latinoamericano que vaya a vivir lo que se siente en ese momento. Es algo que, como lo estás explicando, tú no sabes por qué estás tan feliz, no sabes por qué estás tan alegre, y tiene que ver con el hecho que el fervor y la energía que existe en cuando ves, no sé, 10.000 personas caminando, 15.000 personas, o cantando una gaita, o sea, 10.000, 15.000 personas cantando la canción perfecta. Y nadie se equivoca. Es algo muy impresionante, muy bello. Bueno, bello también ha sido verte detrás de las cámaras, única, que te sabes todas las canciones, que también estás contento, y esa alegría compartes con todo. ¿Qué viene ahora para Huáscar? Yo salgo ahorita para la próxima semana de Venezuela, yo tengo la hallaca con flauta, que es lo que vengo haciendo hace 20 años. Voy a estar así en Valencia, en Parquisimeto, en Caracas y Maracaibo, y bueno, siempre tengo un coro de 300 niños del sistema cantando con nosotros, muchos amigos gaiteros que compartimos, así que la gente en Venezuela pendiente de lo que vamos a estar haciendo. y es muy posible que vamos a hacer un mini hallacas con flauta en la playa con audífonos. ¡Amén! ¡Sí, yo quiero hablar! También hay que destacar que en este momento las imágenes que ven a través de nuestra pantalla de BTV son cortesía del Canal 11 en Maracaibo y ustedes pueden... Niños Cantores del Sur. Así es, así es. ¡Qué belleza! ¿Qué? Y la justicia mira desde el cielo El Señor anuncia la paz al pueblo El Señor anuncia la paz al pueblo El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto Huáscar, de verdad, muchísimas gracias por contarnos un poco de la tradición De lo que se vive en el sur en este momento Bueno, Huáscar sigue con nosotros Pero cuando hablamos del Zulia tenemos que hablar de la universidad Y por supuesto todos el rojo y negro La universidad, entonces vamos todos con Osman y Ceci ¡Clarónales el éxito, mi gente! Mi corazón es un templo Donde una virgen se adora Mi pecho más la tesora Y lejos de ella me encuentro Mi corazón es un templo Donde una virgen se adora Mi pecho más la tesora Si lejos de ella me encuentro Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cántico de poesía Yo la vi que sonreía Placentera y satisfecha Volar a la calle derecha A mi pueblo bendecía Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cántico de poesía Yo la vi que sonreía Placentera y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Yo la vi que sonreía Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cántico de poesía Yo la vi que sonreía Placentera y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía En lo profundo del alma Eres lo más consagrado que eres El sol colorado Estrellas de luna y palma En lo profundo del alma Eres lo más consagrado que eres El sol colorado Estrellas de luna y palma Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cántico de poesía Yo la vi que sonreía Placentera y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cántico de poesía Yo la vi que sonreía Placentera y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Vaya Yo de noviembre A San Juan de Dios nos vamos Y con amor te adoramos Virgen de Chiquiquira Porque más con tu bondad Milagrosa Virgencita Que las chiquitas Que las chiquitas Que las chiquitas Noها en Martín Este